El profesor Blackman El profesor Blackman Quizá pueda ayudar a poner las campanas En serio, eso sería fantástico Las campanas están en el campanario sobre la sala de música La verdad es que ayudas más que a Adelaide Supongo que las campanas estarán en el campanario ¿Quién habría pensado que alguien tan joven como yo podía salvar? ¿Quién habría pensado que alguien tan joven como yo podía salvar? ¿Quién habría pensado que alguien tan joven como yo podía salvar? ¿Quién habría pensado que alguien tan joven como yo? ¿Quién habría pensado que alguien tan joven como yo? ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! Bueno, no ha sido tan difícil Evangeline se alegrará Aunque no sea el caso de Black ¿Quién habría pensado que alguien tan joven como yo? ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sabes cuánto significa esto para mí y para Hogwarts.